A esta zona verde llegaba todos los días el parquero a realizar la limpieza al lugar. El hombre realizó sus labores hasta el fin de semana pasado cuando decidió renunciar a causa de las amenazas que venía recibiendo contra su vida. El parquero fue amenazado el día sábado a través de unos viciosos marihuaneros en los cuales el parquero no podía estar acá porque si no lo picaba. La razón, según los mismos vecinos, renunció porque temía seguir cumpliendo con su deber. Porque le limpiaron ciertos sitios de pronto donde ellos guardaban sus cosas. Ustedes ya saben a qué me refiero. Precisamente en este parque se efectuaron algunas capturas de consumidores de alucinógenos que venían afectando la tranquilidad y la imagen del parque. Gracias a la mayor Deysi de la estación Sur y a la teniente Karin y su grupo de policía y de sus investigadores ya se pusieron al tanto de esta situación y ya están dando como resultado de una captura y ya se está poniendo el control de este parque para beneficio de toda nuestra comunidad. El supervisor de los parqueros confirmó la noticia y aseguró que hasta el momento no se ha decidido qué medidas se tomará para evitar que el parque quede sin una persona que se encargue de su cuidado. Pues en el momento no se ha asignado ningún parquero porque verdaderamente hasta que no se solucione esa problemática. Una vez que se solucione esa problemática pues asignamos un parquero para allá para evitar cualquier riesgo con el parquero. Por el momento la presencia policial seguirá en el lugar para garantizar la seguridad tanto de habitantes como de los trabajadores.